Adiós, estudia la continuidad de esta función, vamos a estudiar la continuidad primero en el 1 para que sea continuo en 1, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x y tiene que ser igual a f de 1 el límite por la izquierda, tú verás sería sustituirlo aquí porque esta es la parte izquierda del 1 cuando x es menor que 1 sería 3 por 1 al cuadrado más 4 que es 7 y 1 por la derecha sería sustituirlo aquí, es cuando x es mayor que 1 menos 1 al cubo más 8 sería menos 1 más 8, 7 también habré que calcular f de 1 pero coincide con este porque aquí está el igual y sería 7 también como los 3 son iguales puedo decir que es continua en x sub 0 igual a 1 y de ahí puedes despejar la b límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de f de x igual al límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de f de x tiene que ser igual también que f de menos 1 por la izquierda sería sustituirlo aquí sería 1 partido menos 1 al cuadrado más b aquí sería sustituirlo en la parte derecha que sería esta 3 por menos 1 al cuadrado más 4 y aquí el igual está aquí me daría 1 partido menos 1 al cuadrado más b 2 siempre te dan igual y tienes que igualar una con otra 1 partido 1 más b tiene que ser igual a 3 más 4 le queda 1 más b igual a 7 y para que sea continua b tiene que valer 6 y ya está